Música Pues amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y tenemos aquí al señor Dalmau, que me está llenando la mesa de papeles, señor Dalmau Buenas noches, ¿cómo está usted? Con tanto papel encima de la mesa Bueno, pues yo estoy muy consternado y creo que voy a llorar hoy ¿Por qué? Me ha dado mucha pena la rueda de prensa del señor Ábalos Cuéntenos, ¿usted conoce al señor Ábalos? No, no tengo No, pero conoce sus correrías en Valencia, cuéntenos un poco cómo era esta figura No, no puedo hablar mucho de ello, pero existen, son verdad, son verdad, sí, sí ¿Qué tipo de negocio regentaba él o tenía relación? Bueno, no, relación, que le gusta salir de noche, le gusta alguna compañía, ha tenido alguna que otra novia policía Le gustan mucho las mascarillas Mascarillas y las, depende quién, las otras son más baratas Las más baratillas, no, las mascarillas Entonces es un tema de mascarillas esto, al fin y al cabo, efectivamente no nos salimos del guión Pero sigo consternado y creo que voy a llorar por la lacrimógena rueda de prensa que ha dado Cuestión que me ha parecido muy inteligente por su parte, pero nos ha llegado al corazón a todos Y yo le entiendo al señor Ábalos ahora y entiendo su postura delante del señor Sánchez Voy a llorar mucho Bueno, pues que yo quería que el señor Dalmo venía aquí feliz, pero le ve muy triste y muy llorón Sin embargo, veo muy sonriente al señor Trejo, buenas noches ¿Qué tal, don Frank? ¿Cómo está usted? Pues aquí andamos Hombre, yo también, a ver, yo por una parte estoy alegre y por otra parte también estoy triste Y mis ojos han hecho alguna lagrimilla, ¿no? Pero en este caso no he sido por Ábalos, sino por Sánchez, por Celdrán, por Bolaños, por Ángel Visto Torres, por la señora Mergol O sea, por el PSOE Al final, como en alguna ocasión hemos hablado, José Antonio, esto es como el Capone Por unos dinerillos se les va a pillar a los pillos Ustedes hablábamos antes en la publicidad sobre las informaciones que ha salido, que ha sacado el señor Negre De esa relación estrecha que tenía Begoña Gómez con la mujer de Ábalos Una relación estrecha que podría incluso acondicionar el comportamiento de Ábalos a la hora de incluso amenazar O presuntamente amenazar al señor Sánchez Pues esa relación habla de negocios en Marruecos que podrían ser negocios inadecuados Bueno, esa información a la que elude usted, yo también la he leído en EDATV Y bueno, es interesante desde el punto de vista que puede aportar de cara a un futuro Y a quienes estén investigando ese tipo de temas, alguna información bastante suculenta Pero independientemente de que Ábalos pudiera utilizar información que le hayan pasado Yo creo que Ábalos es mucho más inteligente que todo eso Yo creo que la imagen que hemos visto hoy de Ábalos, que no ha decaído en momento alguno Bueno, al final de la rueda de prensa, pero no ha decaído en momento alguno No dice que él tiene fuerza, que él conoce perfectamente cómo está el Partido Socialista Y no ha dejado de lanzarle indirecta desde el otro día que apareció en la sexta Hasta esta misma mañana que no ha admitido preguntas en la conferencia de prensa Que ha hecho ante los medios Y a los que les ha dicho que él está para responder todas aquellas preguntas que le quieran hacer Y cuando se las quieran hacer Con lo cual yo creo que Ábalos es inteligente Y lejos de lo que decían otros medios ayer De que Ábalos intentaba negociar con el PSOE Para mí es más bien el PSOE el que intenta negociar con Ábalos Porque el tema no se termina con Ábalos Con Ábalos se empieza Si Ábalos se tiene que marchar porque es quien ha protegido a Coldo Se tiene que marchar el gobierno en pleno Porque Sánchez está ahí porque lo ha puesto Ábalos A Sánchez lo subió Ábalos en el Peyó Y le puso de escoltas a Santo Cerdán y a Coldo Coldo le protegió los avales Entonces si se marcha uno se marcha otro Pues efectivamente si se marcha uno se marcha el otro Y en todo esto amigos La caja de Pandora que puede abrir el señor Ábalos Siempre nos lleva al mismo lado Nos lleva a Marruecos A Marruecos ¿Cuáles son las claves de Marruecos? ¿Qué es lo que pasó en Marruecos? ¿Qué es lo que tenía Sánchez en el teléfono? Que Marruecos sabes ¿Cuáles pueden ser esos negocios inapropiados De la primera dama? Y claro cuando Sánchez se reúne con Marruecos Hay noticias que dicen los siguientes ¿Ha llamado Marruecos al siervo Sánchez Para hablar de la droga? Tenemos al otro lado de Sky A Donales Navaja Buenas noches Donales ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches Bueno en todo este barullo que estamos viendo Decíamos que siempre Una de las claves para entender Al gobierno Sánchez Está en Marruecos Lo que Marruecos sabe Y como Marruecos eso lo utiliza Para condicionar al gobierno de Sánchez Y claro Eso también seguramente Que lo sepa el señor Koldo Que es la caja negra del Partido Socialista Pero claro Marruecos Está yendo más allá Está convirtiendo a España Prácticamente en una colonia Y a su primer ministro Al señor Sánchez En un auténtico cipallo A su servicio ¿Usted cree que Marruecos Llamó a Sánchez Para hablar del tema de la droga? Vamos a ver Hombre es una información muy delicada Que como decís ha publicado Negre Habrá que demostrarla Aquí se aplica por supuesto La presunción de inocencia O sea todo el mundo es inocente Hasta que no se demuestre lo contrario Lo que pasa es que sí que es verdad Que es llamativo Que siempre que hay algún asunto turbio Sale a colación Marruecos O sale Venezuela con la señora Delfi Es decir No se entiende la verdad Esta sumisión Este respeto absoluto por Marruecos Máxime Vamos a ver No nos engañemos Yo creo que el que a estas alturas De la película se quiere engañar Pues allá a él Pero Marruecos no renuncia Ni a Ceuta Ni a Melilla Ni a las Islas Canarias Sabemos lo que es Marruecos Sabemos lo que es nuestro vecino del sur Sabemos que no tiene El más mínimo respeto A la soberanía nacional En este caso España Por supuesto no tiene Demasiados respetos A los derechos humanos Y ellos están convencidos No olvidemos De cuando iba Zapatero En sus viajes a Marruecos Porque esto ya viene de antiguo Cuando iba Zapatero A sus viajes a Marruecos Y la recibían Con un mapa detrás Donde figuraban las Islas Canarias Como parte del reino de Marruecos Eso lo hemos visto En el anterior presidente O hace dos presidentes Del gobierno Muy lejos de esa respuesta Pues de Aznar Con Perejil Etcétera Etcétera Entonces Vuelvo a decir Lo que estaba comentando antes El que se quiera engañar Hay a él Marruecos Quiere lo que quiere Lo ha dicho Por activa Por pasiva Y por perifrástica No renuncia A Ceuta Y a Melilla Lo malo es que Los presidentes De los gobiernos españoles Tampoco Han exigido De Marruecos Una renuncia Formal O un reconocimiento Pleno De la españolidad De Ceuta De Melilla Y de las Islas Canarias Entonces claro No sabemos Qué pasa Con Sánchez Y Marruecos No sabemos lo que pasa Con Sánchez Y Venezuela Y Delsi Y Delsi Y todas estas cosas Pero bueno Ciertamente es turbio Habrá que demostrar La información de Negre Porque evidentemente Es un tema Si es cierto Es un tema Terriblemente grave Lo que está claro Es que Hay algo que no cuadra Hay una relación turbia Con Marruecos Cuando me parece Que precisamente A Marruecos Es un país Que nosotros Deberíamos Tener atado Muy en corto Porque sus Intenciones Para con España No son buenas Pues La verdad Que claro Es que todos los caminos Nos llevan a Roma A Rabat en este caso A Rabat en este caso Y claro Cuando estamos especulando Si aplicamos el sentido común Algo tiene que estar pasando Muy 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 grave Que condiciona el comportamiento Del presidente de gobierno Porque la noticia Siguiente Dice lo siguiente Dice El gobierno Ya ha tenido Dos reuniones secretas Con Marruecos Atención Para regalarle El espacio aéreo Del Sáhara Pedro Sánchez Avanza Para satisfacer Otro de los deseos De Mohamed VI La gestión Del espacio aéreo Sobre el Sáhara Occidental El asunto Que arriesga De nuevo Las relaciones diplomáticas Con Argelia Se negocia ya Con discreción Entre representantes Del gobierno español Y de Marruecos Volvemos otra vez A lo mismo Como bien ha dicho usted O sea Dependemos De dos narcodictaduras Dependemos De un arco De un prófugo De la justicia De un partido Filoetarra De unos golpistas Y de un partido comunista Claro Es que España En estos instantes Así es imposible gobernar Y siempre Las claves Vienen de Rabat ¿Qué es lo que hay en Rabat? ¿Qué es lo que tiene Rabat? Para que España Esté cediendo todo Y si fuera por Sánchez Ceuta y Melilla De Canarias Ahora mismo Serían de Marruecos Sí, sí Pero además Sin el más mínimo Empacho Vamos a ver España tiene una deuda histórica Con el Sáhara Porque ciertamente La salida de nuestro país De aquella región Bueno Pues condicionada Por las circunstancias Complicadas Del año 74 75 76 Con la muerte Del general Franco Que aprovechó El padre Del actual Mohamed Para hacer Esa marcha verde Sobre el Sáhara Etcétera Y nos pilló Totalmente A contrapié Con el general Franco Agonizando En la cama Y luego Bueno Pues con un rey Juan Carlos I Que lo trató De resolver Como pudo Luego Todos tenemos En la retina Esa imagen De su majestad Con el que llamaba Su hermano El rey Mohamed Yo insisto A mí me parece Que con Marruecos Tenemos que tener Una relación Correcta Diplomática Pero fría Seca Y distante Sabiendo Pero además Vamos a ver Si es que haya habido Un indicio Como fue el de Perejil Que puede parecer Que lo de Perejil Fue un tema anecdótico Simplemente unos soldados Marroquís Llegaron ahí A un islote Que no tiene ninguna importancia Que no tiene ningún interés Estos meten la patita Hasta donde pueden Es decir Hace 15 años Cuando fue lo de Perejil O ya casi 20 Bueno Le intentaron con Perejil A ver cuál era La reacción española Y si hubieran visto Que no era un tema Demasiado Que no hubiera Reaccionado España Bueno Pues van un poquito más Un poquito más Un poquito más Se está comentando También como Lo estamos viendo Como la policía Marroquí Es absolutamente Cómplice De todas las invasiones Que está habiendo En Ceuta Y en Melilla Y hay que hablar Con propiedad Son invasiones No nos llevemos A engaño Insisto Si es que es mucho más bonito Hablar del Refugees Welcome Y Open Arms Y todo esto Si yo lo sé Si queda como Es como duro Hablar de De invasiones Y demás Pero es que Lamentablemente La realidad Por mucho que la edulcores No deja de ser la realidad Y lo estamos viendo Y lo estamos viendo Como hay dos plazas Que son españolas Desde mucho antes De que existiera El Reino de Marruecos Como son Ceuta y Melilla Que de hecho Previamente fueron portuguesas Después pasaron A España Y como se está haciendo Una dejación De funciones Y lo mismo Cabe decir De Canarias Exactamente Don Alex Navajas Como siempre Muchísimas gracias Por estar aquí En Un Mundo al Rojo Gracias a vosotros Buenas noches Un abrazo Señor Dalmau Hemos visto aquí Imágenes De patrulleras Marroquíes Directamente Protegiendo A narcos A narcolanchas Según el CNI Marruecos Es una narco Dictadura Con más de un millón De personas Viviendo del hachís Vemos Que cuando La situación Se pone difícil Para el narco Desde el gobierno De España Cogen Y los grupos De élite De la Guardia Civil Los disuelven Vemos como Sánchez Está reuniéndose En secreto Para ceder El espacio aéreo Del Sáhara Que ya veremos Hasta donde se mete En aguas territoriales También del Sáhara Cuando no son De Marruecos Para nada ¿Hasta qué punto Está comprometido El presidente De gobierno Con Marruecos Y hasta qué punto Esto puede Ser precisamente El talón De Aquiles En esta guerra Que tiene Sánchez Con Ábalos Bueno Aquí estamos hablando De muchas cosas Muy importantes Y en este momento Yo creo que El encadenamiento De hechos Nos están dando Pues no teníamos Las soluciones A estas preguntas Desde hace mucho tiempo Yo me atrevería A decir Que Ábalos También estaba metido En el tema De Brahim Gali Y de ahí empezó todo Con el tema De Brahim Gali ¿De usted? Bueno Puedo contar Lo que puedo contar Que tenía pleno conocimiento ¿Por qué dice que Ábalos Estaba metido? Sí, ¿no? Porque fue Parece ser el que empezó El que tenía contacto Directamente con Marruecos Con el rey de Marruecos No con el rey de Marruecos Pero sí directamente Con los ministros de Marruecos Y con los servicios secretos De Marroquíes De hecho Cuando nosotros Trajimos aquí A Brahim Gali Marruecos protestó En fin Se montó aquí y tal Y fue el que se chivó A Marruecos No lo sé Bueno Tanto no llegamos Y si se chivó No se chivó Pero que tuvo esos contactos Eso es cierto Y eso es conocido Por quien lo sepa Ahí lo dejo Pero el problema Tenemos un inicio Que empieza en Brahim Gali Y acaba evidentemente Con siempre Con la misma pregunta Yo apuntaba Cuando estaba Oyéndole a usted Y oyendo precisamente A Álex Navajas El Sáhara El Sáhara El Sáhara Evidentemente La operación Sáhara No ha acabado aquí Empezó en 1975 Yo diría que empezó Con los acuerdos de Madrid En 1975 Precisamente Con la ONU En el cual nos daban Ese protectorado Directamente del Sáhara A España Pero ahí empezó La operación Sáhara Y todavía no ha acabado Hasta el dominio aéreo Que llegamos en este momento Pero no solo eso No solo eso Sino que el Sáhara Ha sido la moneda de cambio De otras muchas cosas más El problema no está en el Sáhara Evidentemente El problema para nosotros Es el Sáhara En este momento Estamos otorgando Ya el beneplácito real Sobre La autoría directa Que tiene Marruecos Sobre el Sáhara Ya bueno Pues pueden sobrevolar El Sáhara Ya tienen El territorio Que lo pueden gestionar Y hemos dado la espalda A nuestros hermanos Saharauis Que no dejaban de ser Nada más que una provincia española Como tantas otras En Ultramar Han sido Como han sido Pues el resto De provincias españolas En el cono sur De América Pero con esto ¿Qué quiero decir? Que siempre en medio Tenemos una sucesión De hechos El gobierno Se está entregando Indominiosamente Directamente A lo que El rey de Marruecos Quiere Pero ahí no está Para mí La explicación última De todo esto Yo creo que por encima De todo esto Hay unos intereses muy fuertes Está el narcotráfico Por un lado Evidentemente Ahí tenemos el estrecho Todo el mundo Sabemos lo que ha pasado Nuestras cuerpos Y fuerzas de seguridad Del estado ¿Saben quién está detrás? Porque estamos viendo Las autorías materiales Del narcotráfico Pero ¿Quién está detrás? El reino de Marruecos Pero ¿Quién está detrás Del reino de Marruecos? ¿En qué forma parte El rey de Marruecos? ¿De qué otra órbita Está formando parte El rey de Marruecos? Claro En la órbita Que quiere acabar Precisamente Con la civilización occidental Y que no es otra Nada más que de la agenda 20 o 30 Que es la que En este momento Puede incidir En la ruptura De lo que representan La soberanía nacional Pero ¿Aquí qué es Lo que está pasando? Reclamar directamente Lo que representa En este momento Ceuta, Melilla o Canarias Ceuta o Melilla Que son españolas Desde el siglo XVI En concreto Ceuta y Melilla Desde el siglo XV Y nosotros En este momento Estamos entregando Ya la primera parte De la moneda de cambio De todo esto En medio está el teléfono Evidentemente Es que aquí tenemos Cinco frentes abiertos En uno En este momento Yo entiendo Que Sánchez Aparte de ser rehén De la política nacional Está siendo rehén De una política internacional Que está en contra De España De los españoles Y de la soberanía nacional Y en el fondo Nos venderá Como ha vendido el Sáhara Como ha vendido el resto Por salvarse el mismo Con lo cual Estamos ante un dilema nacional De que o se va Sánchez O de alguna manera Tenemos que echarlo Señor Trejo Estamos hablando De tráfico de drogas Sí Cumplicidad con el tráfico de drogas O presunta cumplicidad Estamos hablando De cesiones territoriales De política internacional Y todo Siempre conectado Con narcodictaduras Y Moncloa Sí Yo sé Hay una de las cosas Que sí que me gustaría Corregir a Alex Navaja Y se lo diré Cuando lo vea Es decir Nosotros no necesitamos Ningún reconocimiento Por parte de Marruecos De la españolidad De Ceuta y Melilla Porque Ceuta y Melilla Son españolas Están mucho antes Que las tribus Del desierto Subieran hacia el norte De África Y se apoderaran Del terreno Que hoy día es Marrueco Punto uno Hay una de las cuestiones Que yo no sé Si la habéis tocado Yo creo que no Que es la revelación Que hace Un exagente del CNI Sobre una presunta O una posible invasión Un plan de Marruecos Para invadir Ceuta, Melilla Y las Islas Canarias En el año 2030 En el año 2030 En el cual Intentarían meter en España Más de 20.000 personas Y a través de las fronteras Entre España y África Meterían autobuses Con la finalidad De generar una revuelta Una trifulca Y hacerse Con las dos ciudades Españolas Más las islas Esto es importante recalcarlo Yo voy a seguir investigando Y voy a tirar del hilo A ver hasta Hasta donde puedo llegar Y con respecto Al tema de los viajes Que hemos visto esta semana Yo la semana pasada Les comentaba a ustedes La publicación Que venía en Oyeptis Sobre el viaje De la tercera autoridad De España A Rabat Francine Armengol Es verdad Que sale un Falcon De España Con destino a Rabat Es verdad Que se dice Que Francine Armengol Pero no sabemos Quién iba dentro A los dos días El propio Palacio de la Moncloa Anuncia un viaje Del presidente del gobierno Isofacto a Rabat Curioso Lo convoca El sultán de Marruecos Y por parte de Moncloa Se dice Que bueno Que en estos momentos Bueno Que el rey Está en palacio Y que lo va a recibir Cosa muy extraña Y me resulta todavía Mucho más extraña Lo que decía Usted Don Jesús Ángel Hace un momentito De dos reuniones Más secretas El problema Ya no es La situación En la que nos encontramos En estos momentos Con Sánchez Y su gobierno Rendido a los pies De Marruecos El problema es Si cuando tengamos Un gobierno Distinto Al actual Vamos a poder Retroceder En según Que cuestiones O nos las vamos A tener que comer Con patatas Porque claro Es que esto es muy grave Yo ya lo he comentado Muchas veces Es decir Si a este señor Le han cogido Información personal Y están utilizando La información personal Para beneficiarse De ella Marruecos Y él mismo Estando en Moncloa Este señor Tendrá que terminar Dando explicaciones Ante un juez Y en Soto del Real Aunque se enfade mi tía Lo siento tita En Soto del Real Si a este señor Le han cogido Información Sensible De España En estos momentos Estaría Presuntamente Traicionando a España Estaría Traicionando a España Con lo cual Tendría que ser juzgado Y condenado Y otra vez A Soto del Real Esto Es importante Que se sepa Me preocupa el mañana Pues ya ha dicho algo Muy importante O sea Él sabe Él sabe perfectamente Él lo sabe Que le han cogido Información sensible Cualquier primer ministro Y diría Señores Yo dimito Porque no puedo Gobernar Porque me han cogido Esta información Y me van a chantajear Yo dimito Me voy Abandonada política Pero hago sabiendas Sigue Y sigue el chantaje No, claro Se deja De que lo sigan Chantajeando Por eso Pero yo les digo Que a mí Sí que me preocupa Muchísimo hoy Pero me ocupa Más mañana Me ocupa Mucho más mañana Porque yo no sé Si voy a poder volver Es decir ¿Por qué el gobierno De Sánchez No ha recurrido O no le ha plantado Cara a Marruecos Cuando Marruecos Durante la pandemia Ha legislado Para apoderarse De aguas españolas Y de aumentar Sus millas De aguas Y acercarse más A las Islas Canarias Porque el gobierno De España Está parado Está callado Claro A lo mejor Tenemos que empezar A pensar Y mover Los peones En el tablero En el tablero internacional A lo mejor Eso de El advenimiento De Zapatero Y el El hecho de Antes de llegar A la presidencia Del gobierno De no levantarse Ante la bandera De los Estados Unidos Es lo que nos está poniendo En el lugar De la historia En la que estamos En estos momentos A lo mejor Tenemos que hacernos Amigos de Trump O del próximo presidente De los Estados Unidos O a lo mejor También tenemos que hablarle Muy claro a Estados Unidos Cuando quiera volver A renegociar El tema Derrota Como lo ha renegociado Con Sánchez Y decirle Oiga Usted quiere seguir aquí Las condiciones son estas Y si no Ustedes se van dentro De 20 años O a lo mejor Cuando nos vuelvan a pedir Aumentar Hasta el 2% El presupuesto De defensa Para estar en la OTA Hay que decirle Sí señor Pero cuando ustedes Le den el paraguas A Ceuta y Melilla Y a las Canarias Mientras tanto No ponemos un duro Y a la Unión Europea Decirle lo mismo Es decir Ceuta y Melilla Son tan españolas Como Mérida, Madrid Barcelona O Guadalajara Si ustedes no me protegen ¿De qué me sirve A mi Unión Europea? ¿De qué me sirve La OTAN? Absolutamente De nada Señor Vera Señor Entrejo Abierto En Melón Ese plan Que dice que Marrocos Planificó una invasión Masiva De civiles En Ceuta Melilla Y Canarias El agente Fernando San Agustín Relata Que fue diseñado Por Hassan II Y el objetivo Era quedarse Esos territorios Aprovechando la escasa Voluntad de España De defenderlos ¿Usted cree Que se puede dar Esa circunstancia? Hombre, claro Como darse Se puede dar Cualquier circunstancia Además hay que saber Que me Quien lo hace una vez Suele tener tendencia A hacerlo dos Y ya lo hizo en el Sahara Y le salió bien Y perfectamente Lo podía intentar En cualquier momento Sobre todo Si la relación Es complicada Pues bueno Ya nos hicieron Lo de la invasión La invasión Permítame Que voy a sacar Las dos noticias A ver si no las sacan En portada La primera es Marruecos Planificó Una invasión masiva De civiles En Ceuta y Melilla Ahí lo tenemos Y la otra noticia Que sacó en su momento También el español El espía del CNI Desvela El plan Marruecos 2030 La anexión de Ceuta y Melilla Con el Corán en la mano Estamos Estamos hablando De que los servicios secretos Están hablando De que quieren invadir Nuestro territorio Y este hombre Está chantajeado Cediendo Con el tráfico De drogas Con el tráfico De personas humanas Cediendo Con el espacio aéreo Esto como dice el señor Trejo Es una alta traición Cuando tenemos un país Que es vecino Pero es hostil Sí No bueno Probablemente por el planteamiento Equivocado De pensar que Mientras más cedamos Más amigos somos Por tanto Tenemos menos problemas Pero la realidad Es que al final Cedes y cedes y cedes Y lo que ocurre Es que El vecino de abajo Sabe perfectamente Cómo te puede controlar Y una vez que Ya tenga todo lo que quiera Todo lo que quiere Pues querrá siempre Algo más Porque esta es un poco La historia De nuestra relación Con Marruecos Siempre Quieren dar un paso más Y efectivamente Ellos no han negado nunca Que el objetivo De Ceuta y Melilla Hombre A mí lo de la invasión De las Canarias Me resulta más complicado En todas las cosas Porque las Canarias Es un territorio Muy apetecido Y muy bueno Para la Unión Europea Que yo creo que No permitiría De ninguna manera Lo de Ceuta y Melilla Claro Es diferente Eso es diferente Tiene más Tiene más peligro Y aquí Sobre todo Hay que tener una cosa Y estoy de acuerdo Con lo que dice El señor Trejo En el sentido De que hay pasos Que se están dando Que luego No van a tener retorno Es que Es casi imposible Que tenga ningún retorno Ahora no puede llegar Feijóo Al gobierno Imaginemos Y decirle Al rey de Marruecos Que no, no Perdona Pero el espacio aéreo Del Sáhara Lo volvemos a controlar nosotros Eso ya no tiene retorno Eso Exacto El tema es Ahí José Antonio Si llega de la mano De Vox Por ejemplo Y Vox se empecina Bueno ¿Qué ocurre? Es que El tema es tan delicado Que si te empecinas mucho Terminamos en una guerra Porque eso es una dictadura Y este ya sabemos Que le da igual Y entonces Tenemos que estar dispuestos A tener una guerra Porque ellos Y yo creo que eso hay que evitarlo De todas Todas Por tanto Hay que tener Mano izquierda Buena relación Pero claro Aquí por lo general Los gobiernos que hemos tenido Todos Lo que han hecho Ha sido Hacer lo que le decía Marruecos Pero al menos los últimos ¿No? El de Por supuesto El de Zapatero Quizás menos el de Rajoy Pero este El que más El de Sánchez Con diferencia El que más El que más Alfombra Está siendo Con Marruecos El único Que se puso serio Con Marruecos De verdad Fue Aznar ¿Eh? Y Aznar Efectivamente Aznar Vale Hay que tener buena relación Pero De aquí no pasa usted Y efectivamente Usted Entra y se apoderá De las piedras Del Del perejil De los peñones del perejil Pero nosotros Le echamos Y le echó Claro El único problema Que tampoco calcula Aznar Y que hay que saber Siempre que se habla De Marruecos Es que Estados Unidos Siempre está con Marruecos No está con nosotros ¿Y por qué eso ocurre? Probablemente porque Nosotros no nos ponemos Serios nunca Con Estados Unidos Si las bases son gratis Y todo lo que nos dicen Lo podemos hacer Pues entonces al final Dicen no El que se pone duro Es Marruecos Por tanto tenemos que ayudar Más a Marruecos Y bueno Ya sabemos Todas estas informaciones Que han salido O sea La operación de la marcha verde Se hace Porque España lo permite Porque al fin y al cabo Estados Unidos Quiere que eso sea así Quiere que el Sáhara Pase a ser parte de Marruecos Y se lo dicen Claramente a España En este caso Al rey Juan Carlos Y al rey Juan Carlos Como que En fin No quiero líos ¿No? Y tantas otras cosas Entonces Estados Unidos Está siempre con Marruecos Y este es un problema Que tenemos nosotros Porque lo que habría En un momento determinado Es que decirle Estados Unidos Claro Esto también Es muy fácil decirlo Pero Ariel Navarro Se puso Perdón Carrero Blanco Se puso Se puso firme Con Estados Unidos Y ya sabemos Como acabó Terminó por los aires Terminó por los aires Entonces La CIA Tiene también Muchas ramificaciones Y nunca sabe uno Hasta qué punto Efectivamente Puedes Ponerte Duro 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 Porque nunca Sabes Cuál va a ser El resultado final Así que Últimamente Se transmiten Los mensajes Jugando Jugando al golf Les gusta Sí, sí Bueno Es cierto Bueno Va a haber invasión O no va a haber invasión Bueno Yo creo que Hay una invasión Soterrada Que la estamos viviendo Día a día Que no es nada más Que la inmigración ilegal El tráfico De los narcotraficantes El tráfico de drogas Y luego tenemos La invasión De las autorías Intelectuales No le hace la pena Invadir España Claro que no Si es que ya Le estamos entregando todo Tiene a un tipo Que le tiene de rodillas Que es un cipallo De Marruecos Y hacen lo que le da la gana El rey de Marruecos Aquí España ahora mismo Es una colonia de Marruecos Sí, el problema estaba ya Antes lo estábamos apuntando Desde el año 75 Prácticamente Desde la muerte de Carrero Blanco Cuando España mantenía A raya Marruecos Y Marruecos Ya era un socio estratégico Estratégico No aliado Estructural Como lo es ahora Un socio estratégico De los Estados Unidos De la administración Que en ese momento Estaba aquí Estaba en Estados Unidos Perdón Y que auspiciaba De alguna manera Fomentaba Y ayudaba a Marruecos Bajo mano Para esa marcha verde Utilizarla Y dar Cuáles eran los pasos Etcétera Etcétera Ahí están los diversos libros Ahí está la historia Desde En fin Podría decir Algunos historiadores Que lo relatan perfectamente Pero el problema es que Hemos seguido De la mano Marruecos es El amigo Enemigo Natural De España O sea Tenemos que tener Un trato con él De alguna manera Cercano Pero muy displicente Hacia ellos Mantenerlos a raya ¿El problema cuál ha sido? El problema es que Estamos entregando Absolutamente Todo en virtud A nada Repito A nada O sea El Sáhara en este momento Es la ignominia mayúscula La pleitesía Que rinde Lo ha dicho el señor Trejo O sea Es que A este señor Si se desvela Lo que tenía en sus móviles Claro Tendría que ir a la cárcel A cambio A cambio de nada No A cambio Bueno a cambio de todo A cambio de que el señor Sánchez Siga en la Moncloa Claro Claro Es ahí donde iba La pleitesía La pleitesía personal Que está rindiendo El señor que ocupa La Moncloa En este momento Va en contra De nuestra De nuestros derechos de libertad Fundamentales Y de nuestra soberanía nacional Porque está entregando Partes de España Repito Partes de España Y no me cabe la menor duda Que Ceuta y Melilla Que forman parte De esa agenda oculta Que tiene el rey de Marruecos Con el resto Con los que se reúne En París Y los que se reúnen En Bélgica Y se reúnen en Londres Por decir Tres capitales A los cuales ha ido El rey de Marruecos Y se ha reunido Con esta gente En este momento No somos más que Un patetismo De nación Frente al rey de Marruecos Que en el fondo No es nadie En este momento Para ir en contra De la soberanía De la soberanía nacional Y de los derechos Y libertades fundamentales De todos los españoles Reclamar Ceuta y Melilla Reclamar el Sahara Reclamar Canarias Pero lo que estamos sufriendo Por este gobierno Directamente A través del narcotráfico A través de la inmigración ilegal Marruecos lo hace bien O sea Yo estoy en Marruecos Y tengo a un tipo Que está de rodillas ante mí Sí, pero yo no se lo voy a reconocer Nunca a Marruecos Yo no se lo voy a reconocer Que haga bien o mal Para mí No, no O sea Como país lo está haciendo Perfecto Lo que pasa Que como ha dicho el señor Vera Es que este tipo Está cediendo todo Por estar dos días más En la Moncloa Es como Esa es la clave Es como los agricultores franceses Que nos tiran la fruta Tendrán toda la razón Pero no tienen derecho Ante España A tirar los camiones de fruta Al suelo Y yo no se lo voy a reconocer Jamás Jamás Eso no tiene nada que ver Cuando se habla De la soberanía nacional Está por encima De nosotros Y otra de las cuestiones Que yo también estoy en contra Es decir Porque cuando uno llega A Moncloa El primer viaje Tiene que ser a Marruecos Tenemos otros vecinos Tenemos la república francesa Y tenemos la república portuguesa Tenemos nuestra querida Lisboa Y tenemos a nuestro enemigo De toda la vida mundial Y tradicional Que es Francia París Oye Pues mejor Que Marruecos Está París O Lisboa Eso También hemos cedido En que su majestad El rey El jefe del estado No pueda viajar A las ciudades de Ceuta y Melilla ¿Por qué no? Una vez todos los meses Una vez cada cuatro días Pero Fran Disculpame un segundo Por hacer un pequeño inciso Si deberíamos de viajar En virtud A los problemas que tenemos De inmigración De narcotráfico De fronteras De terrorismo Y poner al rey de Marruecos En su sitio Otra cosa es que Vayamos a rendir pleitesía Haciendo visitas A Ceuta y Melilla Y conociendo la región De primera mano No por teletipos Ni por consejeros reales Y luego Estamos hablando Del tema de las mafias En el estrecho Ese es el primer problema Aquí se ha dicho Que el rey de Marruecos Ha viajado por toda Europa Y se ha reunido Con multitud de personas Pero es que ¿Cómo se organizan las mafias Desde el estrecho de Gibraltar En Bélgica Hacia Centro Europa Que es donde Manda a eso Que se conoce Como macromafia O macromafia Ese es el verdadero problema ¿Quién está empezando A controlar Europa En estos momentos? ¿Qué graves problemas Tienen los países De Centro Europa? Se ha controlado Hasta el Parlamento Europeo Comprando a políticos A los del Partido Socialista Español Por ejemplo También los compró Que votaron a favor De Marruecos Y a lo mejor No puede venir también El chantaje Al Partido Socialista Y esta relación De sumisión Por ese 11M Yo Es que el tema El tema del 11M Yo tengo mi historia Yo creo que Lo habéis comentado Aquí en algún momento Todos aquellos Que se vieron implicados En el 11M Hoy están en el palmito Es decir El Partido Socialista No gobernaba Y hoy el Partido Socialista Está gobernando Y está destrozando a España ETA estaba fuera De las ETA Está dentro De las instituciones El tema Magrebí Pues ya sabemos Cómo está Y Entonces Si tú Analizas Los componentes Que Los componentes Que siempre se ha dicho Que había detrás De ese atentado Y te los traes Al día de hoy Te das cuenta Que Que todo Tiene sentido Que todo Absolutamente Todo Tiene sentido Ahora Yo lo que sí que me gustaría Y es El otro día Ahora que dice usted El tema del 11M También se hablaba De que Habría prevista Una desclasificación De los papeles Del 11M Para el año 29 Y que probablemente El Partido Socialista Si sigue gobernando La llevaría Hasta el 54 A mí sí que me gustaría Me gustaría Ver y conocer De primera mano Todo aquello Que Zapatero No se ocultó Y cuáles fueron Los motivos Que lo obligaron A volar Los trenes De la muerte Porque claro Yo recuerdo En aquellas fechas Yo estaba haciendo Un máster En seguridad y defensa En el CSDEN Y tenía Compañeros militares Tenía compañeros Espías del CNI Compañeros Espías De la CIA Y las teorías Que allí había Es verdad Que hay muchas teorías Similares Que han aparecido Luego en los medios De comunicación Pero las teorías Que allí había Era totalmente distinta A lo que nos han contado Desde los diferentes gobiernos Socialistas Es decir Lo primero Es que un boquete Como el que todos recordamos Que era dos veces La puerta de un tren No la hace Una mochila con metralla Que eso lo hace Munición militar Munición militar Munición militar Para empezar Munición militar ¿Eh? ¿Quién tenía acceso A munición militar En aquellos momentos? ¿O quién podía tener Acceso A Goma 2? ETA Yo no sé Si las trajo El Trasorras O quién las trajo Desde Santander O ya las tenían Aquí en Madrid Ojo Bueno Ese es un tema Que como tal El del Sáhara Y como todos estos Para programas monográficos Pero Pero hay Por ejemplo El juez del 11M Que era el señor Gómez Que os acordaréis todos Que ahora está En la empresa privada Que es un gran magistrado Sin duda Esta es una de las cosas Que decía Sus allegados Es que España no está preparada Para saber Lo que pasó En el 11M Y con esto Decimos todo ¿Sabes? Porque Luego hay que ver Dices En España Benefició Efectivamente Desde el punto de vista Político Sin entrar En otras cuestiones Pero en fin Evidentemente Políticamente Zapatero Y tal Se benefició Y usted lo ha dicho Pero Pero hay tres atentados Hay tres atentados Que son El 11M El 11S Y Los de los El atentado En los metros En el metro de Londres Que lo que ocurre Es que Justifican No digo que justifiquen Pero que Esos atentados Dan pie Para efectivamente Una serie de operaciones Que se hacen Contra El terrorismo La guerra Contra El terrorismo Que efectivamente Vienen Digamos Justificados Por ahí Entonces Bueno Igual Se nos acabó Se nos ha acabado el tiempo Me tengo que despedir Del señor Vera Señor Vera Muchísimas gracias Por haber estado aquí Y amigos Nos vamos a Publicidad Y ojo Atención No se vayan Porque Macron ha dicho Que habría que mandar Tropas europeas A la guerra De Ucrania Y Putin ha dicho Que si Europa Interviene la guerra Evidentemente La guerra Se extendería Al resto de Europa Porque tendría Que declararnos La guerra A todos Atención Que Macron De nuevo Sale del tiesto Y Putin Lo tiene muy claro Si se mandan Tropas europeas Directamente Habrá una guerra Mundial Lo vamos a ver Todo esto Después de publicidad No se vayan Porque si no Nadie Nadie Se lo va a contar La presencia del colágeno En la composición De huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar Su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción Se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación normal De colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Si te gusta España Y estás orgulloso De tener sangre española Disfrutas de su cultura Su historia Su arquitectura Su idioma Su gente Sus aromas Para los que conocemos Nuestro pasado Para los que conocemos La verdad Y la belleza Alexandra DV Presenta una forma De hacer el regalo Perfecto Visita la web alexandradv.com Full Seguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad Con el mundo al rojo Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos Deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia En nutrición Y dietética